Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a la sección favorita, por lo menos mi sección favorita del canal, que es la de analizo vuestras obras. Y hoy ya vamos por el número 24, 24 vídeos analizando vuestras obras y estoy absolutamente, no encantado, estoy orgullosísimo de las cosas que estáis haciendo. De verdad, me siento muy, 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 muy feliz con esta comunidad. Y es que cada somos más, de hecho el canal de YouTube está a punto, a punto, a punto de llegar a los 13.000 suscriptores y la comunidad de Facebook, porque este canal tiene un grupo de Facebook, que si llegas, si has llegado aquí y no sabes por qué estás viendo este vídeo, ni de qué estoy hablando, vete a Facebook y busca comunidad Jaime San Juan y allí, bueno, comunidad Jaime San Juan Art, y allí vas a poder ver las increíbles obras que hace la gente. Y precisamente de esa comunidad, bueno, yo un poquito también de Instagram, pero sobre todo de esa comunidad es de donde yo saco el material para poder hacer estos vídeos, porque esta comunidad es muy rica, es maravillosa, en serio, me encanta. Me encanta. Por cierto, somos ya 1.100, no sé, más de 1.100 personas en el grupo de Facebook y eso quiere decir que cada semana se suben más y más y más y más y más obras. Y he tenido un pequeño problema, bueno, problema ya lo sabéis, y es que la semana pasada no subí el vídeo de analizo vuestras obras, por lo tanto se me han juntado dos semanas. Así que he tenido que hacer como una criba, como un filtro súper estricto y las obras que han pasado obviamente son absolutas obras de arte. De hecho, hay dos o tres que directamente podrían estar en cualquier museo del mundo. En serio, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Primero por formar parte de esta comunidad y segundo por participar, por participar colgando vuestras obras a la comunidad de YouTube, perdón, de Facebook. Porque en la comunidad de Facebook la gente no solamente sube los tutoriales que hacéis en mi canal, sino que suben obras propias. Es que eso es lo que me gusta, que seáis capaces, de hecho es lo ideal, que seáis capaces de coger los tutoriales que yo os doy y, vale, al principio empiezas con ellos y cuando ya te veas más suelto, cuando te veas más suelta, cuando te veas con más fuerzas, con más ganas, con más técnica, empieces a volar por tu cuenta y empieces a crear obras impresionantes. Sinceramente, de verdad, si tuviera sombrero me lo quitaría. Ha sido una auténtica maravilla hacer el vídeo de esta semana. Esto cada vez va a más y tengo la sensación, bueno, de hecho ya es una certeza, tengo la certeza de que estamos creando algo muy grande dentro de la pintura digital. Y dentro de unos años se hablará, seguro, seguro se hablará de algunos de los artistas que aparecen. No solo en este vídeo, sino que participan en esta comunidad porque hay auténticos artistazos, de verdad, muchísimo mejores que yo. En fin, bueno, me dejo de enrollar ya porque esto va a ser solo una pequeña intro y ya sabéis que luego me enrollo un montón hablando de cada uno de vuestros cuadros y además me habéis pedido que por favor, que por favor, los últimos 10 vídeos, o sea, perdón, los últimos 10 obras los ponga un poquito más lentas. Porque ya sabéis que desde hace ya unas semanas yo analizo 17-18 obras, hoy van a ser 18, y después pongo como una especie como de top 10 o como de 10 obras finalistas que no han entrado en el vídeo por tema de tiempo, porque no quiero que el vídeo dure dos horas. Y el problema es que igual yo la ponía un poquito rápido y la gente me dice, no, es que tengo que estar dándole al pause al vídeo para verlas en detalle. Y tenéis razón, que son lo suficientemente buenas como para poder verlas un poquito en detalle. Porque me daba miedo, no lo había hecho antes, me daba miedo porque no quería que la gente se aburriera ni que le pareciera lento, pero tenéis razón, que tal vez era un poquito rápido. Así que en el vídeo de hoy va a ser el primero que después de las 18 obras, donde analizo, me enrollo y os doy aquí la chapa sin parar, después pondré las 10 obras como siempre, pero un poquito más lentas para que las veáis más en detalle. En fin, me dejo de enrollar ya de una maldita vez y si os parece bien, nos vamos al iPad para que os podáis inspirar, porque esta sección la hago principalmente no para recompensaros, no, la hago para inspiraros. Así que si os parece bien, nos vamos al iPad para que os inspiréis con las increíbles, majestuosas, fastuosas, ya no sé qué adjetivos más añadir, no sé, estultópicas, obras que vamos a ver esta semana. Ahora, vamos allá, que hay mucho, pero mucho, mucho, mucho que contar. Vamos allá. Ya estamos en el iPad y estas son las 18 pizzas que vamos a analizar esta semana, en este vídeo. Fijaros qué auténtica maravilla, pero, 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 como he puesto por miso, vamos a empezar con la primera, que no quiero que las veáis muchas en general. Un momento que me organizo para poner bien esto, ahora está bien configurado y podemos empezar. Bueno, la primera obra es esta de aquí, fijaros qué maravilla, esta es del tutorial, bueno, tutorial del directo en el que pintamos una mosca, yo la hice dorada y esta persona la pintó verde, pero es que además, si veis que me giro es porque la estoy viendo aquí en grande, que la tengo aquí a la derecha, pantalla completa, y si tenéis la oportunidad de meteros en el grupo de Facebook para mirar esta obra grande, no aquí en pantalla, sino grande, vais a ver lo increíble que es, porque es que esta mosca tiene una mosca en la espalda, se ve aquí a este nivel de detalle, se ve, pero es que luego esa mosca tiene a su vez otra mosca, y esa mosca a su vez tiene otra mosca, y otra mosca, es como un bucle dentro de mosca, 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 es una auténtica maravilla, además de que haber puesto una mosca verde, hombre, una mosca verde me da más ascazo, pero haber puesto una mosca verde en un fondo verde, qué riqueza, qué bonito, de hecho, tengo pensado, tengo pensado pintar una serie de cuadros con vosotros, monocromáticos, de que la figura y el fondo sean del mismo color, pero bueno, eso ya lo haremos, porque queda muy elegante, muy potente, los detalles son buenos, los brillos son buenos, la iluminación es correcta, y en serio, el detalle de mosca dentro de mosca, dentro de mosca, dentro de mosca, dentro de mosca, me gustó muchísimo, y de hecho, por eso, por eso está puesta aquí en esta selección. El siguiente cuadro que quiero analizar es esta auténtica maravilla de aquí, fijaros qué cantidad de detalles, de brillos, de reflejos, me gustaría, primero vamos a analizarlo técnicamente, ¿vale? O sea, técnicamente, fijaros la cantidad de horas de trabajo que hay aquí, aquí hay mucho, mucho trabajo, y es que además, fijaros que las superficies de los dados están rayadas, están arañadas, ¿vale? Porque tienen vida, es lo que yo digo siempre, los objetos tienen que estar vividos, estos datos, estos dados, cuando los agitas, se rayan, se golpean unos con otros, y cuando llevan ya unos meses o unos años, acaban así, acaban como un poquito estropeados, y eso es mucho más, pero muchísimo más interesante que se hubiera pintado los dados limpios, perfectos, eso no sería muy realista, casi parecería 3D, y en cambio así parece un cuadro, parece una pintura. Y luego es que además ha puesto dados rojos sobre fondo verde, son colores complementarios, es uno de los contrastes, los contrastes de complementarios son los contrastes cromáticos más intensos que existen, y luego es que además, aparte de que técnicamente es perfecto, fijaros la maravilla conceptual, está contando una historia, y eso es lo que a mí me gusta precisamente de las obras que pintáis, lo que más me gusta sobre todo es cuando no solamente hacéis ejercicios técnicos, sino que también intentáis contar como una pequeña historia, porque todavía se convierte en una pieza, en una obra con entidad propia, y fijaros qué maravilla, que ha puesto los tres dados, y en las caras de los dados, en una ha puesto la muerte, en uno simboliza la muerte, en el otro simboliza un reloj de arena, el tiempo, además sin arena, y en el de la derecha es el símbolo de random, que es el símbolo de aleatorio. Supongo que lo que habrá querido decir el autor es un poquito el tema de que la vida y la muerte es un juego, que además es aleatorio, hay veces que estás vivo y hay veces que estás muerto de manera totalmente aleatoria, que no hay un plan divino, que no hay un plan, no sé, que no está todo planificado, y esto es un poco muy en contra del destino, no es al revés, no es el destino, sino que es el azar, el azar y la aleatoriedad de muchas veces las cosas en la vida. Y me gusta, me gusta muchísimo, de verdad, muy buen trabajo, muy buen trabajo, tenía que estar aquí sí o sí, cómo no lo iba a poner, sí es una auténtica maravilla, muy, muy, muy buen trabajo. La siguiente pieza es esta de aquí, fijaros, qué increíble, ya os he dicho que esta semana, esta semana está la cosa guau, fijaros la luz, la luz, qué interesante, de hecho, la luz de esta escena viene desde detrás, como un poquito desde detrás a la izquierda, lo sé por la sombra que hace una de las setas sobre otras, pero lo que estamos viendo iluminado desde debajo es como la luz que se filtra a través del capuchón, de la seta del hongo y pasa esa luz como un poquito más amarillenta y se ven como cada una de las nervaduras de las esporas, de las láminas donde tienen todas las esporas. Es una delicia, es una maravilla, es precioso, bonito, la luz es muy interesante y tenía que estar sí o sí en esta selección, mi más sincera enhorabuena. Este de aquí, guau, en serio, guau, este cuadro, esta pieza, podría estar en cualquier museo del mundo. No, 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 o sea, no lo digo por, ah, la que se ha tirado aquí, no, en serio, pero estáis viendo lo que ha hecho esta persona. O sea, es increíble, la voy a ver aquí en grande, o sea, es preciosa, pero preciosa. ¿Sabéis lo difícil? Lo difícil que es pintar un retrato con una luz que viene desde abajo, ¿vale? Es que está cenital y de abajo en cine, cuando un plano es de abajo, se llama nadir, es como desde abajo y es muy extraño. O sea, es complejísimo, de verdad, es impresionante. El problema cuando la luz viene desde abajo es que los volúmenes pueden hacer que se deforme la cara o que tenga como una expresión lúgubre o triste o como extraña. En cambio aquí no, aquí se le ve perfectamente bien y la luz viene de abajo, viene de abajo a la izquierda, ¿vale? Es como si tuviera debajo aquí del, más o menos aquí, a esta altura del brazo, por debajo como si tuviera una luz, como si ella estuviera mirando desde arriba una claraboya de una habitación o algo, no lo sé, me parece impresionante. La tela es bonita, la pose es perfecta, la cara está perfectamente proporcionada, la luz es espectacular, pero es que además le has puesto, haciendo una pompa, haciendo una pompa de chicle y es increíble porque es un contraste visual entre el traje clásico, porque es un traje como muy clásico, como muy de 1800, 1700, y de repente con un chicle, haciendo una pompa. O sea, es una maravilla, en serio, una de las mejores, en serio, ¿eh? Una de las mejores obras que he visto en esta comunidad, me quito el sombrero, vamos, mil veces, mi más sincera enhorabuena, de verdad, por favor, prométeme, prométeme que esta obra la vas a llevar a algún sitio, exponla, preséntala a algún concurso, haz algo, haz algo con ella, no puede quedarse aquí, ¿vale? Muévela porque es realmente espectacular. Bueno, luego tenemos esta pieza de aquí, que la persona ya lo puso en el grupo de Facebook, me dijo, bueno, me dijo, dijo así en general, bueno, a mí el realismo no me gusta mucho, pero, pero, he hecho esto, combinando, y guau, fíjate si me gusta que la he puesto aquí. Es que no, es que el realismo no es nada, o sea, tienes que contar, tienes que contar algo. Y yo veo que tú estás aplicando las técnicas, o algunas de las técnicas que yo os doy, de los brillos, los detalles, los reflejos, esa rotura que has hecho en la cara, pero lo estás llevando a tu estilo, y eso es lo interesante, eso es lo bonito, y es lo que a mí me encantaría que hiciera todo el mundo, que llevaseis mis tutoriales o mis cosas a vuestro estilo. Es muy bueno, en serio, me gusta muchísimo, es muy potente, tiene mucha fuerza esta obra, y ya te digo que por algo la he puesto aquí, o sea, porque me gusta, pero me gusta muchísimo. Creo que tienes un estilo propio muy característico, que yo lo explotaría, lo explotaría, porque, porque me gusta, me gusta muchísimo lo que veo, muy, muy buen trabajo. Luego tenemos esta maravilla de aquí, fijaros, os acordáis ayer, es que fue ayer, ayer mismo hicimos un directo de luz, de luz pictórica y luz normal, esto es una luz pictórica, mira que lo está tapando todo, ya, pero lo cuenta todo, o sea, no hace falta, qué más da, o sea, yo no necesito ver el rostro completo, es más, automáticamente, no sé si os pasa a vosotros, pero mi cerebro automáticamente le está construyendo la nariz, los labios, o sea, me lo estoy como inventando la cara con lo que veo, una chica así joven, guapa, tal, pues le veo la nariz, los labios un poquito rojos, el peinado, así como con raya en medio, un poquito, yo se la estoy viendo, vamos, perfectamente, un pelo castaño, o sea, no sé, yo por lo menos me la estoy imaginando así, y no necesito ver más, y es más que suficiente con esto, en serio, muy, 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 muy buen trabajo, una composición muy arriesgada y muy bonita, muy, muy, muy bonita, mi más sincera enhorabuena, un trabajo espectacular. Luego tenemos este de aquí, a ver, ya os he dicho que esta semana, esta semana viene la cosa, pero, 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 guau, fijaros, otro cuadro de luz interesante, vale, esta semana está habiendo luces muy, 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 muy interesantes, fijaros que dos puntos de luz, uno es la lámpara, la lámpara de gas, vale, con esa luz blanca tan brillante, que además es que la ha puesto hasta como el humo por encima, es que es una maravilla, como que está caliente y sale humo, como se le ilumina la barba, o sea, como viene toda la luz como de ese punto, pero, pero, para que no quedara descompensado y rodeado, como en una oscuridad, como muy, muy, muy penetrante, que no se sabe muy bien dónde acaba una cosa y dónde empieza otra, le ha puesto como una especie como de algo, algo que emite luz roja, vale, pueden ser como ascuas de una, de una, de una, de un fuego, de una hoguera, no lo sé, algo que sale de la tierra, me da igual, no es importante, lo importante es la luz tan bonita que le aporta, es como un contrapeso que acaba de equilibrar toda la pieza, y me gusta muchísimo, mi más sincera enhorabuena, te digo lo mismo que al compañero, esta obra podría estar en cualquier museo, y muévela, muévela, preséntala a algún concurso, a algún, yo qué sé, exposición, haz algo, haz algo, muévela, porque es, es espectacular, muy, muy, muy buen trabajo. Luego tenemos esta obra de aquí, que es, pues una maravilla, es una delicia, o sea, esto es recrearse en el detalle, por el mero placer de hacer el detalle, o sea, y ya está, y punto, y eso a mí, a mí de vez en cuando también me gusta, me gusta mucho pintar un cuadro, porque sí, porque me apetece, porque disfruto, porque disfruto pintando las gotitas, los brillitos, el verde, o sea, es que es esa luz que atraviesa la hoja, y es como traslúcida, es precioso, hay que confesaros que es una de las cosas que más me gustan en la vida, es ver una hoja a trasluz, ¿vale? Cómo pasa la luz y se ve ese verde tan, 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 tan intenso, sobre todo cuando estás en un bosque, que es como muy oscuro, y de repente hay una rama que le da la luz, y se ven nada, cuatro o cinco hojas, o verdes muy intensas, o amarillas muy intensas, porque atraviesa la luz, es una delicia, y esto es una auténtica maravilla, me atrevería, me atrevería a decir que es laurel, estoy casi seguro que es laurel, o por lo menos se parece muchísimo al laurel, y es precioso, de verdad, esto es una delicia visual, ¿vale? Es para pegarse un buen rato mirando todos y cada uno de los pequeños detalles, muy, muy, muy buen trabajo. Luego tenemos este de aquí, el autor de esta obra dijo que es un fan de la ciencia ficción, yo también soy un fanático, pero fanático absoluto de ciencia ficción, creo que me he visto todo, literalmente, creo, creo que me he visto todo de ciencia ficción que existe, me cuesta, me cuesta mucho encontrar películas de ciencia ficción, me refiero más o menos buenas, ¿vale? Malas hay unas cuantas, pero buenas creo que las he visto todas, y me gusta, me gusta muchísimo, de hecho creo que sé quién es esta persona que está saltando, porque está saltando, no es exactamente un astronauta, me quiere sonar que es aquel salto que se dio desde Red Bull, pero me da igual, es una auténtica maravilla, o sea, fijaros qué pasada que está ahí flotando delante de una especie, yo me lo imagino, como una especie como de sustancia líquida que le refleja, ¡guau! Es como una especie como de separación entre dos realidades, entre dos mundos, entre dos portales, y no se sabe muy bien si lo que está viendo es su propio reflejo, o en realidad está viendo a otro astronauta que tiene una realidad alternativa, que está exactamente en la misma posición que él, y me encanta, me encanta, me inquieta mucho, me inquieta mucho, me da siempre la sensación de que de la parte reflejada va a aparecer una mano que lo va a coger así del cuello, lo va a coger y lo va a meter así hacia adentro, es una delicia, en serio, mi más ciencia de enhorabuena, un trabajo espectacular, y a mí también me gusta mucho la ciencia ficción, por eso también lo he puesto aquí, ¿por qué? porque me encantaba, es que ya automáticamente estoy pensando en un montón, en un montón de historias, de posibilidades, no sé, un viaje, estoy pensando en un viaje espacial, que han llegado a una especie como de esfera gigante, que es como de agua, y se está como acercándose para ver qué es, y en el... bueno, 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 se me está yendo la pinza, pero, pero de verdad, qué bonito, qué bonito, mi más ciencia de enhorabuena, muy, 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 muy buen trabajo, y por eso me gusta, porque me hace, me hace, automáticamente lo veo, y no digo, ah, bueno, uno se ha sonado, ah, qué bonito, no, 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 qué va, no solo eso, que también, sino es toda la historia que hay detrás, ¿vale?, qué ha pasado, qué hace ahí, por qué, cómo, ¡buah!, mi más ciencia de enhorabuena, muy buen trabajo. Luego tenemos este de aquí, ¡buah!, he de confesaros que este autor subió a la vez 4 o 5 piezas, creo que eran 5, no me acuerdo muy bien, 4 o 5, subió a la vez 4 o 5 piezas, y os voy a ser sincero, ¿vale?, podría haber cogido cualquiera, podría haber cogido cualquiera de las 4 o 5, porque son todas buenísimas, tiene otra de un pelo blanco, una chica con un pelo blanco, que también me gusta mucho, tiene otra de una chica con los ojos en blanco, que en principio iba a poner esa, pero al final he decidido poner esta otra, porque, bueno, porque era un poquito como menos inquietante, y además es que estaba muy bien hecho el pelo, la pose es complicada, y mi más sincera enhorabuena, de verdad, pero muy, 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 muy buenos trabajos, me gustó muchísimo que subieras esas 5 obras al grupo de Facebook, y si no las conocéis, echarle un vistazo, echarle un vistazo, porque es muy buena, y está como especializado en gestos, en gestos difíciles, es que son difíciles, ¿eh?, o sea, porque cuando tú en una foto pones una cara rara, y de repente intentas pintarlo, o lo haces muy, pero muy, muy, muy bien, o queda extraño, queda como unos gestos casi, casi, casi deformes, ¿vale?, quedan como caras deformes, en cambio aquí no, aquí no, aquí está muy bien hecho, así que, mi más sincera enhorabuena, un retrato que no mira de frente, es, es muy potente, es, a ver, lo normal es que te esté mirando a los ojos el retrato, pero cuando mira hacia otro lado, automáticamente tú enseguida intentas ver que está, que está buscando esta cara, no sé, me gusta, me gusta muchísimo, y el detallito del piscino en la nariz le da un punto como de brillo, como de contrapunto, muy interesante, en fin, que lo he dicho, que muy buen trabajo, no este, sino los 4 o 5 que subisteis, que son buenísimos, buenísimos. Luego tenemos esta pieza de aquí, que me gusta muchísimo la saga que está haciendo este suscriptor, lo está haciendo como con colores monocromáticos, ¿vale?, son sagas muy monocromáticas, ya he puesto varias en esta misma serie de vídeos, y este es uno de los que ha puesto, porque va subiendo bastante seguido, y tengo que siempre seleccionar uno de los que elige, y me ha gustado muchísimo este, me gusta muchísimo, lo llama gris, gris muerte, creo que se llama esta pieza, y es muy potente, es muy potente porque me recuerda, primero me recuerda como si fuera tinta, tinta china sobre papel, es muy fuerte, pero es que luego es como si estuviera en negativo, yo tengo esa sensación, o sea, como si hubieras cogido la imagen, la hubieras pintado sobre fondo negro, y pintándolo en blanco, y la luz viene de la parte izquierda, y de repente le has dado al negativo, y se convierte en antiluz, y me encantaría ver esta obra pasada a negativo, solo para ver cómo queda, ojo, no sería ni la mitad interesante de lo que es ahora, pero estoy seguro de que sería una luz también muy interesante, en fin, que me gusta muchísimo, no este, lo mismo que al suscriptor anterior, no me gusta este solo, sino que me gustan todos los de la serie, muy, muy, muy buen trabajo, si estoy viendo, no sé si ustedes están dando cuenta que, además del trazo, por fuera, ha puesto como manchas, como fragmentos, como gotitas, como, le da una sensación como de, como primero de movimiento, y segundo de frescura, de riqueza, de tinta, como que ha estado trabajando con tinta sobre papel, mi más sincera, enhorabuena Alex, un trabajo, pero, pero muy fino, muy fino, de los que más me gustan, de los que has hecho en esta, en esta serie, muy buen trabajo, luego, luego tenemos este de aquí, que es una maravilla, con Morrison, o sea, fijaros que le ha puesto una granada, unas peras, es como muy clásico, ¿vale?, es como un tapete, porque es un tapete, un tapete muy clásico, con una granada, unas peras, unas uvas, un jarrón con flores, y dices, bueno, ¿y ahora qué le metemos?, pues vamos a meterle allí, Morrison, y además, en vez de guitarra, le vamos a poner una botella de whisky, pero de Doors, o sea, no, bien, bien, no Jack Daniels, pero de Doors, y la verdad es que está genial las manos, se nota que está cogiendo la botella, ¿vale?, la mano que lo está agarrando, se nota, se nota que la está agarrando, y por supuesto se reconoce perfectísimamente al cantante, o sea, que es una auténtica maravilla, muy buen trabajo, y de verdad que me gusta mucho ese contraste de clásico, con algo nuevo, pero además algo distópico, ¿no?, algo que rompe la realidad, que es la botella, bueno, tampoco la rompía, no nos vamos a engañar, tampoco ha roto mucho la realidad, porque Morrison le daba, yo creo que le daba un poco a todo, pero bueno, que está muy bien, está muy bien hecho, me gusta muchísimo, muy, pero muy, muy, muy buen trabajo, no hace falta que te lo diga, porque si no, no estaría aquí, o sea, muy, 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 muy buen trabajo, me gusta mucho, luego tenemos esta maravilla de aquí, que he tenido el placer de poder seguirlo paso a paso, ¿vale?, este suscriptor me iba mandando mensajes cada poquito, ¿vale?, me iba diciendo, ¿cómo va?, ¿cómo lo ves?, ¿cómo tal?, no sé qué, y básicamente yo siempre le he dicho que estaba bien, porque es que estaba muy bien, menos una o dos cosas, siempre estaba bien, o sea, yo lo veía y decía, pero si está perfecto, o sea, ¿para qué me preguntas?, está perfecto, o sea, es una auténtica maravilla, fijaros, el volumen, ¿vale?, el pelaje, la complejidad, la anatomía que hay debajo de ese pelaje, tiene peso, el panda rojo está apoyado en la rama, en la madera, el bambú es muy bonito, el fondo desenfocado le da una profundidad de campo increíble, y este cuadro es para estar mirándolo en detalle, ¿vale?, lo estoy mirando aquí, ¿vale?, cuando me giro de aquí, este cuadro es para estar mirándolo en detalle, pero, pero un buen rato, ¿eh?, o sea, la cantidad de pequeñitos detalles, el pelaje es una auténtica delicia, o sea, mi más sincera, enhorabuena, has hecho un panda rojo espectacular, y por supuesto, por supuesto que tenía que estar aquí, ¿cómo le iba a estar aquí?, y luego tengo usted de aquí, este de aquí lo he puesto, lo he puesto porque me gusta, me gusta muchísimo, muchas veces la gente, cuando sube obras, o me enseña alguna obra, me dice, ay, es que yo no pinto tan bien como tú, ay, es que no es realista, ay, es que lo mío no es hiperrealista, ay, a ver, yo soy un pintor realista, ojo, no hiperrealista, soy un pintor figurativo, soy un pintor figurativo, pero a mí me gustan mucho también otros estilos, y este me gusta, de hecho, me gusta tanto que lo he puesto aquí, me transmite una paz, una luz, una calma, o sea, es una Venus, es que es una Venus antigua, o sea, es como la Venus de Milo, como la Venus, o sea, es, transmite una tranquilidad, y me gusta, me gusta muchísimo, o sea, no estoy seguro si está hecho en digital, o es pastel directamente sobre, sobre papel, creo que es directamente pastel, creo, creo, no estoy seguro, pero bueno, como lo ha subido al grupo, tengo, tengo dudas, y como no lo llegaste a poner, si era digital o analógico, no estoy seguro, vale, pero aún así, que me da igual, en serio, en serio, aunque sea analógico, me da igual, esta sección la hago para que os inspiréis, no para hablar solo de digital, y si pintáis algún cuadro analógico, y es bueno, yo lo voy a poner aquí, ¿por qué no?, ¿por qué no?, me encanta, me encanta, en serio, qué bonito, qué paz, qué tranquilidad, qué bono, es que es tan, tan pastel, tan suave, me transmite una calma y una paz, que es muy difícil de describir, de describir la sensación, que me tras, ala, lo siento, Luis, Luis David Carrasco, gracias por suscribirte, pero, de verdad, mi más sincera enhorabuena, es un trabajo muy, muy, muy fino, diferente, sí, pero muy bueno, y por eso está aquí, muy buen trabajo, luego tenemos, bueno, ya tenemos esa auténtica barbaridad, que esto es una burrada, esto es que directamente, esto es una burrada, esto es una técnica perfecta, perfecta, y además, si no amas el hiperrealismo, para alguien podría llegar a ser, otras personas se suscriben, lo siento, para alguien podría llegar a ser un infierno, voy a bajar el volumen, para alguien podría llegar a ser como, como muy costoso, como, buf, qué pereza, no, uy, me da una pereza ponerme aquí a hacer todos estos detalles, ya, pero es que si realmente eres un enamorado del hiperrealismo, tú esto no lo ves como, como un aburrimiento, o como algo que te llegue a cansar, al revés, lo ves como un reto, como un reto que quieres llegar, y además intentas llegar al máximo, porque esto es hiperrealismo, y el hiperrealismo es intentar esto, precisamente esto, es llegar al máximo realismo técnicamente posible, o sea, y si esta persona pudiera llegar a más, que no sé si se puede, ¿vale?, pero si pudiera llegar a más, os garantizo que llegaría a más, o sea, es una búsqueda constante del detalle, del realismo absoluto, y es absolutamente encomiable, mi más sincera enhorabuena, aquí detrás hay pasión, hay dedicación, hay esfuerzo, y yo veo amor, amor, en serio, ya sé que suena un poco así, pero yo veo amor, amor al detalle, amor al arte, así que mi más sincera enhorabuena, un trabajo técnicamente perfecto, pero tal cual, perfecto, mi más sincera enhorabuena, muy, 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 muy buen trabajo. Luego tenemos este de aquí, que me gusta muchísimo, la profundidad de campo, aparte del realismo, que es que es buenísimo, la profundidad de campo que tiene esta obra es brutal, o sea, es que todavía enfatiza más los detalles de esta primera margarita que hay aquí delante, que fijaros que normalmente la gente cuando pinta margaritas pone el centro amarillo y ya está, como una pelota, y no, no, no es una pelota, de hecho son como todo bultitos con polen, y lo ha sabido captar a la perfección, la luz es absolutamente coherente en todos y cada uno de los pétalos, o sea, el sol, la luz solar, viene de la izquierda un poquito arriba, es como una diagonal, y todo es absolutamente coherente con esa luz, incluso las de fondo tienen esa misma luz, así que mi más sincera enhorabuena, es un trabajo muy fino, muy bueno, y además me gustó mucho leer los comentarios que dijo firmar esta obra, esta suscriptora dijo firmar esta obra ha sido una auténtica odisea, y agradeció mucho el vídeo donde os enseño a firmar, y la verdad es que he de confesar que es difícil firmar este cuadro, o sea, este cuadro es muy, muy difícil de firmarlo, porque a ver dónde lo pones para que no se confunda, pero bueno, en fin, que lo he puesto aquí porque es una auténtica maravilla, mi más sincera enhorabuena, he de confesarte también que tenía dos cuadros tuyos también para poner aquí, pero solamente pongo uno por persona por no acaparar, para que una persona no acaparé toda, toda la sección, así que mi más sincera enhorabuena, si queréis conocer más, más obras de esta, de esta suscriptora, de esta artista, de este pedazo de artista, pasaros por el grupo porque tiene un montón de obras buenísimas. Bueno, ya tenemos esta obra de aquí, esta es increíble, impresionante, ya sabéis que yo siempre al final me dejo como la mejor obra, otro suscriptor, no me quejo, no me quejo, yo siempre para el final me dejo como, como la mejor obra, bueno pues hoy me he dejado dos, vale, o sea, hoy tengo como dos, dos obras, esta y la siguiente, y de esta me gusta, no solo el realismo, que es brutal, vale, es brutal, está al nivel del de la cámara de fotos que os he enseñado antes, es una auténtica maravilla, sino el mensaje que transmite, o sea, fijaros que es una cabina telefónica rota, que no funciona el cable, o sea, está arrancado, además lo han arrancado así, a la fuerza, y hay como una pegatina roja que pone teléfono de emergencias, o sea, es como, si tienes cualquier problema, usa este teléfono para para llamar a las emergencias, y mira cómo está el teléfono de emergencias, es como una metáfora tan buena, pero tan buena de la sociedad actual, vale, de la política actual, de cómo nos tratan, que no sé, es como, sí, 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 estamos aquí, nos preocupamos mucho por ti, pero no nos importa, es un carajo, básicamente es eso, y fijaros que fuerza, vale, tuve el placer de estar hablando con este suscriptor por mensajes privados, nos estuvimos cruzando un montón de mensajes privados, sobre el realismo, y cómo utilizar el realismo para contar historias, y la verdad es que lo captó, pero lo captó al vuelo el mensaje, y es muy potente, mi recomendación, es que sigas por aquí, que sigas por aquí, porque es muy rico, tiene una fuerza brutal, en serio, técnicamente puede llegar a este nivel de realismo, pero si aún encima le metes un mensaje, aunque sea nada sutil, pues eso, la pegatina de teléfono de emergencias, ya estás contando otra historia, vale, pero otra historia completamente diferente, un mensaje mucho más profundo, y que más decir, o sea, en serio, es que es brutal, no hace justicia, no hace justicia la resolución de este vídeo para lo que llegáis, la que podéis llegar a ver en el grupo de Facebook, por favor, iros al grupo de Facebook, y mirad esta obra, pero ampliándola bien en detalle, la cantidad de horas de trabajo y de amor al arte que hay aquí, es impresionante, mi más, pero mi más sincera, enhorabuena. Y luego me he dejado para el final este de aquí, que ya te digo que está al mismo nivel que el anterior, en este caso ahí están los dos, buenísimos, fijaros, qué delicia, qué bonito, qué bonito, es precioso, pero inquietante, aquí en el ojo, tiene una pequeña personita, vale, es como una bailarina que está bailando, es muy pequeña apenas se ve, pero es delicioso, me encanta, esta suscriptora, Sara, estoy absolutamente convencido, y lo digo aquí públicamente, que va a llegar muy lejos en el mundo de la pintura digital, no sé si va a ir por la ilustración, si va a ir más hacia obra única, si va a ir más hacia concepto, que no lo sé, no sé hacia dónde vas a ir, Sara, pero vas a llegar lejos, creo, creo, si te dejan, más bien si te dejan, si te dejan, si te dejan, vas a llegar muy lejos, porque eres muy buena, fijaros, qué luz, qué luz, qué bonito, qué mensajes más buenos, pero es que no tiene solo este, es que tiene un montón, no se está haciendo como una serie de cuadros de animales, porque siempre mezcla cosas naturales con partes fantásticas, es como una especie como de realismo surrealista, es bellísimo, pero bellísimo, es una auténtica preciosidad, mi más sincera enhorabuena, Sara, es precioso, precioso, muy, muy, pero muy, muy buen trabajo, nos tienes que decir cuándo vas a sacar tu primer libro de ilustración, porque me lo compro seguro, en fin, que ha sido una auténtica maravilla, con vuestro permiso, voy a volver un momento, me vengo aquí al directo, ahora lo organizo todo, estas han sido las increíbles obras que hemos visto hoy, he estado ya justo media hora, yo hablando prácticamente, y ha sido una auténtica delicia y una maravilla, así que bueno, en fin, lo dicho, que me despido ya, no quiero enrollarme más, pero acordaros, que al final de este vídeo, ahora justo, 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 después de que me calle yo y me marche de aquí, voy a poner las 10 obras que no han entrado, pero que son también buenísimas, un poquito más lentas de lo que lo he puesto hasta ahora, en fin, que no me enrollo más, que si no, me repito muchísimo, esto ha sido una auténtica maravilla, ha sido un placer, espero que os haya gustado, y sobre todo, espero que os haya inspirado un poquito, no sé, a crear cosas nuevas, estos cuadros, ha sido una delicia, y nos vemos, nos vemos, ¿cuándo? pues mañana, mañana en un directo, mañana toca directo que vamos a pintar unas calaveras, a ver qué es lo que pasa, en fin, un abrazo muy fuerte, cuídalos mucho estos días, que está la cosa un poquito regular, si te ha gustado este vídeo, por favor dale a like, si no estás suscrito a este canal, suscríbete, y si quieres colaborar con el canal, para que siga creando contenido gratuito y de calidad, pues abajo también tienes un enlace a mi Patreon, donde me puedes ayudar, hasta incluso, con un triste y mísero dólar, en fin, ha sido un absoluto placer estar con vosotros este ratito, cuidaros mucho, lo dicho, y hasta luego. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.